Bienvenidos a cocinar. Hoy vamos a hacer birria para hacer unas ricas quesavirrias. Empiezo a poner la carne para que se empiece a cocinar. Estoy usando carne de res, sal al gusto. Ahora le voy a agregar la salsa ya licuada para que se empiece a juntar todo el sabor bien rico. De chile, cebolla, ajo, pimienta, orégano, laurel. Ahora le voy a agregar un poquito más de agua. Voy a dejar tapada la olla dos horas más para que se termine de cocinarse. Estoy usando maseca con un poquito de harina blanca que vamos a usar para hacer las tortillas. Empiezo a hacer las primeras tortillas. Mire cómo se ve. Ahora sí, después de dos horas, la birria ya está lista para empezar a... Voy a mojar tortillas. Empiezo a retirar las primeras quesavirrias que ya están listas. Le agrego cilantro y cebolla. Y así quedó birria de res bien rica. Y ya se termine el seguro texto ya dentro de acá la citación.